Se inició en 1959 en el T, Escuela Municipal de San Isidro. En 1966 se egresó de la Escuela NAC, de Arte Dramático, en sus muchos años de carrera. Participó en aproximadamente 60 obras de teatro, 44 películas, más de 50 programas de televisión y por lo menos, 100 publicidades. En teatro realizó obras como Saco y Banchetti, con la cual fue nominado al premio Oace Actor de Reparto al igual que en Black Comedy y Así es, La Vida. También participó de Ricardo III, El Jardín de los Cerezos, Alicia en el País de las Maravillas, Ya Nadie Recuerda a Frédéric Chopin, Tango por Pablo, Siloc, La Cena de los Tontos, El Señor Puntila y su Criado Mati, entre otras. En cine se destacó en... De eso no se habla... Moebius, Sol de Otoño, De mi Barrio con Amor, Plaza de Almas, Fuga de Cerebros, Coen V.S., Rosy, Una Sombra ya pronto serás. Momentos Robados, Tres Veranos, Golpe de Luna y... El Amor y el Espanto. En televisión participó en... El Oro y el Barro. Gasaya en Libertad. Good Show. Tato Bores. ¿Dónde estás amor de mi vida? Comillas. Tato de América. Martín Fierro Actor de Reparto. El Palacio de la Risa. Martín Fierro Actor cómico. Gasaya en la tele. Y Grieg Primicias. En los años siguientes participó en series de televisión como Primicias. Pone a Francela. Visita. Sogitano. Disputas. La Niñera. Doble Vida. Montecristo. Amor Mío. El Capo. Botineras. Contra las Cuerdas. Entre otras, entre los muchos galardones que recibió, se destacan el Martín Fierro al mejor actor de reparto por su participación en Tato de América y... El premio con ex-diploma al mérito en 1991 y nuevamente en 2001. Además fue reconocido con el premio Tabaré, 1996 y 1998. Y con el premio Magazine a la trayectoria, 1996. Y con el premio Magazine a la trayectoria, 1996 y...